Yo te sogué, no son tan inútiles las noches que te di Te marchas, si te, yo no entiendo discutirte No sabes y no sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte esta seguridad Tal vez es que me voy sintiendo solo Que conozco esta sonrisa tan definitiva Esta sonrisa que a mí mismo me ocupa a eso Seri certeza que voy a llegar a donde A la una de todos los cruz A la una de un principio me ocupa la historia Igual que lo mejor Porque esta vez se agachas la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Y amigos para que la vida sea Que yo me digo perdón Que te voy a confiar No puedes parecer mal a veces Y si siento naturales Hay franquicias que yo no te he dicho aún Mis problemas sabes que se agachó Y si lo puedes que me deshacerme mejor Para sentirme un poquito más Y si no quieres ni decir ¿En qué fallar? Recuerda que no me era a ti Te pego de mal Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y tú me vas Con esa historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y recopárate Porque en mi vida Deberías preocuparte Puedes provocarme De lo que es mi vida Un par de relaciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa Y tal vez que me diré Tu sonrisa que a mí me hizo amor Y yo no te he dicho aún Y mis problemas sabes que se llevan tú Solo por eso Tú me deshacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir Y te he fallado Recuerda que no me era a ti Y tu perdón Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te llevas Con esa historia entre tus dedos Y te llevas